Se está trabajando, se están haciendo varias cosas. Primero, se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua. Eso se está haciendo de manera coordinada entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México y con agua. Pero además, ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Y se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México. Esto tiene que ver con un estudio que se hizo, afortunadamente. El antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el gran canal del desagüe, que se construyó en la época de Porfirio Díaz, todas las aguas de la ciudad se canalizaron hacia Hidalgo. Entonces, la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México. Con un buen potencial. ¿Y de dónde se va a traer agua, presidente? De esa zona. Hola. Gracias por ver el video.